Celebra el gobernador Bedoya inicio de producción de acero laminado en ArcelorMittal. El senador Antonio García Conejo solicitó al Instituto Nacional de Migración informe detallado sobre las acciones en la frontera sur. Colocan violentómetros en la Secretaría de Salud en Michoacán. En Michoacán había subregistro en homicidios de hasta el 25%, dice el fiscal Adrián López Solís. Avistamiento de ballenas se suma a la oferta turística invernal de Michoacán. Rectoría de la Universidad Michoacana no paga quincena ni aguinaldos. Atención médica por quemadura se incrementa hasta 300% por el uso de pirotecnia. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre el día de hoy en Urbis TV Noticias, 15 de diciembre del 2021. Estas son las noticias. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya celebra la producción de acero laminado en Lázaro Cárdenas. En compañía de Laxmi Mittal, presidente del Consejo Ejecutivo de Arcelor Mittal, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, presenció la producción del primer rollo de acero laminado en caliente de la empresa siderúrgica que invirtió en una laminadora para el puerto de Lázaro Cárdenas. La producción se llevó a cabo de manera exitosa, por la que a partir del próximo mes operará una nueva línea de negocios para la elaboración del metal laminado en caliente que incrementará de 2.5 millones de toneladas a 5.3 millones de toneladas. De manera general, se crearán 500 nuevos empleos directos y 3.000 indirectos con esta laminadora que cuenta con tecnología de vanguardia y que permitirá cubrir un tercio del total de la producción del mercado nacional de metal laminado en caliente que fue de 16.8 millones de toneladas en 2021, según datos de la Cámara Nacional del Acero. Cabe recordar que desde el 2018, Arcelor Mittal, México con sede en la ciudad de Lázaro Cárdenas, anunció una inversión de 1.000 millones de dólares para dicha planta, que hoy en día se ha convertido en una realidad, demostrando nuevamente que las empresas nacionales y transnacionales confían en el gobierno de Michoacán. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva El senador Antonio García solicitó un informe detallado sobre la frontera sur Tras el trágico accidente que cobró la vida de 55 personas de origen centroamericano en la carretera que conduce a Chiapa de Corzo a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, Antonio García, Conejo, senador de la República, solicitó que el Instituto Nacional de Migración presente un informe detallado sobre las acciones que lleva a cabo en la frontera sur de nuestro país. Indicó que es preciso no dejar de lado a las y los centroamericanos, así como a las y los sudamericanos que pretenden cruzar México para llegar a los Estados Unidos en busca de una mejor vida. Hago un llamado muy especial a todas y a todos. No actuemos con sangre fría. Es doloroso ver cómo acaban su vida estas personas, que el único pecado que cometen es buscar mejores condiciones de vida para ellos y su familia. Al hacer uso de la palabra, recordó que México conoce de primera mano el fenómeno de la migración, por lo que el accidente de Chiapas, donde cerca de 150 personas viajaban hacinados en la caja de un camión, revela una profunda crisis humanitaria, lo que compromete a salvaguardar la vida e integridad de los seres humanos que cruzan por el territorio nacional. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Para poder identificar los grados de agresión, colocan el violentómetro en la Secretaría de Salud de Michoacán. Con la instalación de un violentómetro, la Secretaría de Salud de Michoacán refrenda su compromiso de fomentar acciones para la prevención y detección oportuna de la violencia de género en Michoacán. El titular de la Secretaría, Elías Ibarra Torres, acompañado de personal de las diferentes áreas de la institución, recibió de manos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Tamara Sosa Alaniz, el instrumento en forma de regla que contiene una clasificación de las diversas manifestaciones de violencia hacia las mujeres. Asimismo, recibió material gráfico y didáctico para su distribución en las unidades médicas de la Secretaría de Salud a fin de que todas las mujeres del Estado identifiquen las manifestaciones de violencia y soliciten ayuda. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Adrián López Solís reconoció que había un subregistro de hasta el 25% en homicidios desde el 2015. El titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, reconoció que hasta el año 2015 existía un subregistro de al menos el 25% en los casos de homicidio en la entidad. En rueda de prensa indicó que se trata de casos que fueron encarpetados como lesiones, por ser este el primer delito cometido, es decir, víctimas que sufrieron algún ataque por el que se levantaron las actas y posteriormente perdieron la vida. Este subregistro, dijo, se basa en las cifras dadas a conocer por el Inegi, contrarias a las que daban a conocer las autoridades de Procuración de Justicia en Michoacán a las instancias federales. A la fecha, López Solís reconoció que la situación del Estado es complicada en materia delincuencial. Sin embargo, insistió en que se han creado estrategias conjuntas para dar atención a la violencia, sobre todo en temas específicos como el homicidio. Superado este tema del subregistro, nuestra realidad es compleja y en el caso de su servidor nunca la hemos obviado. Es más, siempre he sostenido que para poder hablar de soluciones a problemas graves. Tienes que expresar lo grave que es el problema para saber si la receta a esa patología social es la correcta. Y es lo que hicimos nosotros en materia del homicidio. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Y en Buenas Noticias se viene el avistamiento de las ballenas jorobadas en la costa michoacana. Cuando quería saber todo sobre la gama de atractivos turísticos que ofrece el Estado, llega el avistamiento de ballenas en la costa michoacana, evento de temporada que inicia el miércoles 21 de diciembre y termina el 23 de marzo del próximo año. Así lo señaló el director de promoción de la Secretaría de Turismo del Estado, Rafael Paz, en rueda de Cienza, donde puntualizó que se trata del aprovechamiento del fenómeno migratorio cíclico de la ballena jorobada, conocido por los pobladores de la región y que ahora buscará instalarse en la cartera de productos turísticos de la entidad gracias al encadenamiento de servicios entre una empresa tour operadora michoacana, hoteles y pescadores en la zona de Las Peñas y Caleta de Campos. Recuerde, las ballenas jorobadas en la costa michoacana, el ciclo del 21 de diciembre al 23 de marzo. Estas son imágenes. NURBIS TV Noticias, Rafael Silva Y en muy malas noticias, la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no paga la quincena ni los aguinaldos. Fue a través de un documento de la tesorería que hoy el encargado de este despacho universitario, Rodrigo Gómez Monge, informó a los sindicatos Spumi y Subaum de la falta de liquidez en la Universidad Michoacana para cumplir con su compromiso de pago quincenal y aguinaldos, así como otras prestaciones que se le siguen adeudando a trabajadores y maestros. El documento enviado señala que se pagará la aportación al depósito en un 50%, pero eso hay que destacarlo, es un ahorro del propio trabajador, es decir, es su propio dinero. También se debe recordar que la actual administración adeuda desde 2019 la ayuda sindical, el pago de marcha de trabajadores y empleados que murieron durante esta pandemia, el seguro de vida, adeuda a trabajadores y profesores que ya se jubilaron y hoy, en la quincena de diciembre, en la primera, siguen sin pagar quincena y prestaciones. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Desafortunadamente, por la pirotecnia, aumenta la atención médica un 300%, así que cuide a sus hijos. Con 30 votos a favor, el Congreso de Michoacán aprobó el acuerdo mediante el cual se exhorta a los ayuntamientos del Estado, así como al Consejo Mayor de Cherán, a implementar protocolos de revisión y vigilancia para la venta de pirotecnia. Al respecto, el diputado del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, indicó que el uso de estos artefactos en los hogares durante la temporada decembrina se ha vuelto una costumbre y parte de la tradición navideña, pues hasta en eventos gubernamentales, dijo, se hace uso de los mismos. En la exposición de motivos del exhorto a las autoridades en los 113 municipios, el diputado local refirió que los fuegos artificiales llegan a provocar graves daños cuando son utilizados de manera irracional, e incluso la atención médica por quemaduras llega a incrementarse hasta un 300% en el mes de diciembre, la mayoría casos de menores de edad. De ser aguafiestas, pero también es cierto que debemos ser analíticos y reconocer que estos provocan consecuencias perjudiciales al medio ambiente que va desde la contaminación ambiental, acústica, hasta incendios y en casos más severos, graves accidentes o incluso la pérdida de la vida. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Está usted informado, esto es Urbis TV Noticias, nos vemos el día de mañana y cuídese mucho.